¡Suscríbete! 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 Siento que ya no tengo ganas de vivir Y me digo vivir, si no por eso me lo llevo aquí ¿Por qué tú no estás? 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 Dos veces creo yo al final No sé si y sin mentir Solán dónde no sabe amar ¿Qué pasa si ponto tierras vinen a vivir? ¿Por qué tú no estás? ¿Por qué tú no estás? Creo que dos al día Que me sentí en tu vida, por lo más que me besa, todo lo que me dices Pero es mi vida, que me ha querido, me ha olvidado Y eso es lo que quiero decir, que con lo mucho que me da aquí Vamos a olvidar, que me ha querido, me ha querido, me ha querido, me ha olvidado Vamos a olvidar, que me ha querido, me ha querido, me ha querido, me ha querido, me ha querido